... Comenzó la construcción del paso a desnivel de Rubenia. A partir de este lunes, la Alcaldía de Managua cerró el tránsito por este sector... ...y anunció vías alternas. El proyecto, cuya primera etapa costará 80 millones de córdobas... ...busca aligerar el tráfico en uno de los puntos de mayor congestión en la capital. Tiene el mismo nivel de circulación de metrocentros, pero salió un poquito más, cerca de 65.000 vehículos diarios. Pero realmente, pues, acá no tenemos ninguna respuesta a la intersección, más que la circularización... ...y hace mucho tiempo que quedó ampliamente superada. Y eso requiere de que se haga una inversión de este tamaño. Las proyecciones de tráfico es que en los próximos tres años esto suba cerca de 80.000 vehículos... ...y ya no llegamos para aquí. Eso obligaba a este gobierno municipal a trabajar una propuesta que técnicamente resolviera la circulación de esta zona. Más de 400 trabajadores participarán en la construcción, que tomará cerca de ocho meses. ¡Vamos! Más de 400.000 vehículos. Más de 400.000 vehículos. ¡Vamos! Gracias.